Seguidor de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Quebrada y al punto de ser intervenida. Esa es la situación real de la empresa en Dupar luego de un informe entregado por el gerente Nicolás Maestre. Además, existe una millonaria deuda por parte de los usuarios. La pregunta es, ¿qué hace Radián al respecto? Y encontramos cuentas por pagar de vigencia 2019 de 22.142 millones. Entonces aquí lo que hay que hacer es un análisis financiero de cuánto demoro yo para pagar esos 22.000 millones de otorgados cuando estoy recibiendo 3.600 millones de pesos mensuales. El Gilguero de América, Jorge Oñate, será sometido a un cateterismo luego de sufrir una descompensación luego de un concierto realizado en Bogotá. Inicialmente se informó que el cantante padeció de una baja depresión, pero luego de varios exámenes que le practicaron se conoció que padece de problemas cardíacos. La persona sindicada de asesinar con arma blanca a su cuñado la madrugada de este lunes en el sector de Bello Horizonte 2 en Valle Dupar se refirió a lo ocurrido. Yo volteo y forzajeo con él y le quito el palo. Yo le quito el palo y lo empujé por allá. Cuando yo lo empujé por allá, él saca el cuchillo. Cuando saca el cuchillo, otra vez lo cogimos a pulso y le quité el cuchillo. Cuando yo le quito el cuchillo, yo agarro el cuchillo y él se me tira otra vez. Ahí fue donde yo lo puntié, pero no fue con mi intención de agredirlo, de matarlo. Gina Rivera, quien fue agredida por su marido con un destornillador en el ojo derecho, en un hecho ocurrido en el barrio Francisco de Paula de Valle Dupar, aseguró que perdió la visión. Yo supongo que fue el destornillador, porque no como dijo el CTI o la fiscalía pronto que pudo haber sido un cuchillo o un machete, no, porque no había eso en el momento. Lo que él tenía en las manos eran destornilladores porque estaba poniendo la luz. En Valle Dupar, no hay casos de coronavirus. Así lo afirmó la secretaria de Salud Municipal, Lina de Armas, luego de los resultados entregados por el Instituto Nacional de Salud a un posible caso. Sí tuvimos un caso que se notificó por ficha epidemiológica como caso sospechoso, pero hoy nos llegó el reporte del Instituto Nacional de Salud como negativo. Un presunto integrante del ELN, identificado como Jorge García Montes, fue capturado después de un operativo realizado por la CIGI y el CTI en una clínica de Aguachica, en donde se encontraba después de sufrir lesiones al estallar unos explosivos en zona rural de Morales, sur de Bolívar. Hace parte y es el segundo cabecilla del Frente Juan Solano Sepúlveda del ELN que delinque en el sur del departamento de Bolívar. ¡Gracias!